Para hallar el máximo común divisor, nos preguntamos, ¿estos números se podrán dividir entre un mismo número de abajo? A ver, por ejemplo, entre 2, entre 2 y 84 sí se puede, por ejemplo, porque termina en cifra par, pero 49 no, porque no termina en par, así que no. Y tampoco se pueden dividir entre 3 ni entre 5, pero entre 7 sí, ¿verdad? 49 entre 7, exacto 7, y 84 dividido entre 7 es 12. ¿Todavía se podrán dividir entre 7? El 7 sí, pero el 12 no, no se puede entre 7, así que ya no. Y hasta ahí no más, porque se prueba solo hasta el menor de los que han quedado aquí, o sea, hasta 7. Y como hasta 7 ya fallaron todos, significa que ahí acaba todo. Y la respuesta sale de lo que quedó por acá a este lado, o sea, solamente el número 7. ¡Gracias! 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 Gracias.